Ecolanic Monocapa P es un mortero monocapa para revestimiento de fachadas que permite realizar un acabado proyectado. Antes de comenzar la aplicación, compruebe que el soporte es plano, resistente y está limpio y seco. Elimine cualquier resto de polvo, yeso o aceite que pueda dificultar la adherencia. En vías calurosos o con viento, es conveniente humedecer el soporte. Para realizar la mezcla, añada el monocapa en un recipiente con agua limpia y amasar de forma manual o mecánica hasta conseguir una mezcla homogénea y exenta de grumos. Antes de realizar el enfoscado, coloque malla en forjados, pilares, cajas de persianas y en todas las uniones entre distintos soportes. De este modo, evitaremos la formación de fisuras debidas a la tensión entre diferentes materiales de base. Las mallas deben de quedar embutidas en el mortero, evitando un exceso de monocapa al colocarlas. Las mallas deben de quedar sobresaliendo al menos 20 centímetros por cada lado de la unión de materiales. En los ángulos, la malla se coloca en diagonal. Asegurarse de que la malla es anti-alcalis y que es compatible con el mortero. Recomendamos la utilización de nuestra malla Ecolanic Pavinet. Seguidamente, colocar cantoneras de PVC en todas las esquinas. Las cantoneras nos facilitan el obtener los niveles apropiados y protegen las esquinas de posibles roturas una vez terminado el trabajo. Para comenzar el trabajo, marcar previamente los despieces de la fachada con junquillos de PVC. Ello no solo cumple una función estética, sino que facilita la aplicación y disimula los empalmes. La distancia recomendada entre juntas horizontales debe ser de 2,20 metros y de 7 metros entre las juntas verticales. El espesor final del mortero debe ser de 10 a 15 milímetros. Antes de realizar el enfoscado, es recomendable realizar una primera mano de 2 a 3 milímetros de espesor para sellar el soporte. A continuación, extienda el resto del mortero hasta sobrepasar ligeramente el grueso de los junquillos y dejar lo más nivelada posible con la ayuda de los regles o la misma llana. En general, transcurridos 15 o 20 minutos, ya se puede proyectar el árido. Haga pruebas hasta que el mortero tenga la consistencia adecuada y el árido se quede incrustado en el mortero sin penetrar completamente. Una vez completada la zona deseada, presione ligeramente la superficie hasta conseguir que el árido se introduzca totalmente en el enfoscado y quede enrasado. Ecolanic Mono Kappa P le ofrece un revestimiento de gran valor estético que se aplica directamente sobre el bloque de ladrillo en una simple operación. Además, le ofrece un revestimiento impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. No se cuartea y no se deteriora con la intemperie.